La primera ministra británica, Cirisa May, ha conseguido una suspensión de ejecución de su partido conservador, ganando así el apoyo de legisladores desilusionados después de perder una mayoría parlamentaria en las elecciones nacionales de la semana pasada. El primer desafío para el gobierno minoritario de May llegará a finales de mes, cuando los miembros del parlamento voten tras el discurso de la reina. Tradicionalmente el discurso es leído por la monarca pero escrito por el gobierno y contiene un esbozo de las políticas del nuevo parlamento. El discurso de este año debe tener lugar el próximo lunes y las negociaciones sobre el Brexit ocuparán un lugar importante. Muchos miembros del partido conservador han prometido completo apoyo a pesar del reciente revés. Esto podría brindar confianza a la primera ministra antes de una votación sobre las políticas el 27 de junio. CGTN en Español